Siento aquellos besos que te di Cierro mis ojos, pienso en ti Vuelvo a caer en este juego Yo no me puedo contener No tengo nada que perder No puedo más vivir así Vivo en un tormento desde el momento en que me fui Me pierdo en tu recuerdo, no puedo más seguir así Perdidos en el camino Ando buscando tu calor Extrañando tu sabor Perdidos en el camino Dejando pedazos de mí Ya no puedo más vivir sin ti Siento tus besos al amanecer Y nunca pude entender No sé por qué de mí te fuiste Yo, aunque no sea la razón Te entrego todo mi perdón No puedo más seguir así Vivo en un tormento desde el momento de tu adiós Me pierdo en tu recuerdo Y no aguanto más este dolor Perdidos en el camino Perdidos en el camino Ando buscando tu calor Extrañando tu sabor Perdidos en el camino Perdidos en el camino Dejando pedazos de mí Ya no puedo más vivir sin ti Perdidos en el camino Buscando tu calor Buscando tu calor Extrañando tu sabor Perdidos en el camino Dejando pedazos de mí Esperando que te encuentres junto a mí Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Perdidos Perdidos dropdownios Cuando te encuentres junto a ti Primero Centro a ti Junto a ti Junto a ti 06 Gracias.